Deja de varón de Dios Y así hay muchos milagros En el nombre del Señor No le gustan los religiosos Estaba enseñada, enseñada la verdad Y Dios no sabiduría Que nos traiga los religiosos Estaba enseñada, enseñada la verdad Y Dios no sabiduría Que nos traiga los religiosos Es no un color religioso Y es por eso la dejo en tu mano Yo misma lo sé tú ahora Mucha gente no di la verdad Este me enseñaba, enseñaba la verdad Y Dios no sabiduría Y Dios no sabiduría Que nos traiga los religiosos Bendito Dios Y a la papá Y no te expliqué Hermelo, hermelo Quiero decir Amigos oyentes Ya Cristo pronto viene Ya Cristo pronto vendrá Ay, acepta, Jezu, Cristo 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 Cuando los dos te parecen Cuando los dos te parecen Cuando los dos te parecen Te puedes escoger Quieres servirle a Cristo Quieres servirle a Cristo Cuando los dos te parecen Te puedes escoger Quieres servirle a Cristo Ay, acepta, Jezu, Cristo Ay, acepta, Jezu, Cristo Ay, acepta, Jezu, Cristo Ay, acepta, Jezu, Cristo Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo les doy esperanza Yo les doy esperanza Que viene, Cristo, que sana, Cristo, que salva, Cristo, y en su nombre, Gloria. Que viene, Cristo, 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 que viene, �. Yo estoy esperando Yo lo estoy esperando Que viene Cristo Quien sana Cristo Quien salva Cristo Y en su nombre Gloria Aleluya Si puedes La diadio Mi madre Bendita Señor Estándole que peñe Viendo la gloria Bendita Que no lo hace Firmos Jesús Lo sanó Las clagas de neve Los ciegos Veían Los mudos De hablar Al observar Yo Los cojos Andaban Los ciegos Veían Los mudos Hablaban Al decir Yo Siento la gloria De Dios Siento Lo suger Jesús Lo sanó Estando En la campaña Viendo La gloria De Dios Viendo Los De ver Mas Jesús Lo sanó Los cojos Los ciegos Veían Los mudos Hablaban Al decir Voy Yo Los cojos Andaban Los ciegos Veían Los mudos Hablaban Al decir Voy Yo Jesús Dios Amor Jesús Sobre Poder Confiemos De nuestro Unión De nuestro ¡Viva! A 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 Dentro de Talía Y la llave se secó Dentro de Talía Y la llave se secó Sí Porque Dios le contestó Sí Porque Dios le contestó Es el Dios de nosotros 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 Sí Porque Dios le contestó Sí Porque Dios le contestó Es el Dios de nosotros 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 Sí Sí Cristo Qué lindo eres tú Cristo Qué hermoso eres tú Porque tú Eres un padre tan hermoso Porque tú Ambas a tu pueblo Yo siempre Ambas a tu pueblo ¿Por qué? Siempre Estás llamando Qué lindo eres tú Y alerta Cristal Qué lindo eres tú Cristo Cristo Qué hermoso ¿Por qué? Ambas a tu pueblo Ambas a tu pueblo ¿Por qué? Siempre 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 Estás llamando Qué hermoso Bienvenido 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 Ambas a tu pueblo Ambas a tu pueblo Ambas a tu pueblo